¿Qué es la inspección ocular? Buen día, vamos a hacer una inspección ocular en el marco de un amparo presentado por unos vecinos del barrio y es eso, y mañana hay una audiencia conciliatoria en el juzgado y bueno, no es más que eso hoy ¿La inspección ocular en qué consiste? ¿Ver el estado de las casas? ¿Las obras en qué condiciones se encuentran? Exactamente, tomar contacto a través de los sentidos del barrio y también de las casas, qué servicios tienen y en el marco del amparo, obviamente Es bastante tranquilizante por lo menos que alguien que representa la justicia se pueda acercar a nosotros, se pueda apersonar en el barrio caminar nuestras calles y vivir por un rato en carne propia lo que es vivir en esta zona ¿En el amparo ustedes concretamente qué es lo que están denunciando? ¿Cuáles son las condiciones en que se viven aquí en el barrio? Y principalmente vivimos sin el servicio de cloacas cuando habían dicho que más o menos en 6 o 8 meses íbamos a poder acceder al servicio de cloacas todavía no tenemos ese servicio todavía ni siquiera el municipio sabe cuándo lo van a alargar al servicio de la cloaca de hecho pusieron a prueba la planta potabilizadora pero se rompió un aparato lo cual estuvo todo el fin de semana tirando materia fecal al aire libre así que imaginate eso si sigue así cuando vengan los días de calor lo que va a ser todo el barrio lleno de olor bueno el servicio del gas Gamuzi por ejemplo para soldarnos el caño que va desde la calle hasta el nicho de gas nos cobra arriba de 2.000 pesos así que eso es otro gasto extra que tenemos que no lo teníamos contado la situación de que hay viviendas que han sido vendidas regaladas, cambiadas por autos hay muchas cosas que hay que poner en regla y que quizá el municipio no está poniendo todo de su parte lo que nosotros esperamos justamente es que nos ayuden con el tema de la factura de la luz que nos ayuden en todos los sentidos a ver hay casas que venían rotas el municipio dice que no hay garantía de las viviendas nos están cobrando el servicio de barrido y alumbrado público cuando si usted cualquiera que viene acá es irónico o sea vos fijate de donde vivimos está todo lleno de barro por otra parte la recolección de residuos hay tres containers por barrio son 222 casas la falta de quizá de prioridades porque nos hicieron un playón que está hermoso pero quizá no era una prioridad para nosotros no necesitamos que los chicos vayan a jugar un playón cuando en realidad necesitamos otras cosas que son mucho más importantes podrían haber puesto muchos más canastos de basura podrían haber priorizado esto de que el colectivo pase por nuestro barrio por lo menos o de que pasen los horarios después de las 9 de la noche por lo menos son muchas las cosas que necesitamos y que el municipio no nos está respondiendo por eso llegamos a la instancia del amparo Kymus Concepcion Kymus Gracias.